hola amigos soy a los 39 en esta ocasión vamos a ver una nueva aplicación que ha salido para el ubuntu touch que se llama dropping letters no es que sea una gran aplicación pero es novedad y hay que verlo hay que ir formando tiene banda sonora pero ahora mismo no está sonando si ahora suena hay que ir formando palabras en inglés con las letras que caen el juego no es nada fácil porque no se puede mover las casillas y como comprenderéis caen al azar entonces no es nada fácil aquí he podido formar una nana de pura suerte y claro encima hay que saber palabras en inglés esto no existe esto tampoco roa se puede poner eso no sabía en forma en forma de l pues entonces es más fácil tils no sé qué significa ahora mismo pero me suena no sé si se pueden coger así separadas ah se pueden coger así vale entonces es más fácil se puede coger yo pensaba que eran continuas ya he perdido la partida en cuanto llega a una altura a las casillas pues esto va a ser una de las aplicaciones del ubuntu touch este jueguecito desde luego que se está luciendo en tecnología porque es que no tiene nada que diga sorprendente pero bueno ya le he cogido el truco al juego se pueden coger separadamente y es más fácil aunque no tengo mucho vocabulario de inglés pero por lo menos algo se puede ir sacando a ver ma si mus no room sam vale tis ram de esta partida me está saliendo bien porque no sabía yo que se podían pensaba que tenían que ser consecutivas y se pueden coger letras de cualquier parte para formar las palabras entonces ya es más fácil la la pero sí se puede que él así sí se puede hacer bueno el juego no es el colmo de la diversión pero es jugable es jugable y 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 ya he perdido bueno pues ya lo habéis visto más o menos de que va el juego es la última novedad en ubuntu touch pues nada voy a parar poco screen